Francia ya está en octavos de final del Mundial tras ganar 1-0 a Perú, que queda eliminado matemáticamente. Mbappé marcó a los 34 minutos y se convierte en uno de los pocos goleadores de la competición menores de 20 años. Perú perdonó dos ocasiones, una de Paolo Guerrero y un tiro al palo de Pedro Aquino. Los sudamericanos, que aún tienen que jugar contra Australia, se despiden de una competición a la que habían regresado después de 36 años. Gracias.